Pues bueno, vamos allá con la segunda tanda de la pachanga Treyu. Sigo aquí con mi supersocio Héctor como Dios. Buenas. ¿Qué pasa chavales? Y vamos a darle ahí otra vez tos contra mí a 30, que me mate 30 veces. Y esta vez ha trinchado. Y el mapa deja ya, ¿qué tal vez que pasa? Ya estoy nervioso. Luego a ver si da tiempo ya hacemos algo ya más en plan... Me pregunta intro que si se puede acuchillar. Sí, a ver, no es lo suyo, pero sí. Si total estoy yo solo. Vais a poder acuchillarme poco, seguro. De lejos ya me matáis unos cuantos. Para pensar, me molaría que todos hicierais ahí un acros de mapa. Claro, sí. A ver si me dais. A ver si notas tú, que somos más. Sí, yo lo voy a intentar, de hecho. ¿Estáis en A? A ver, ¿dónde estamos? Sí, no, esta es A, puede ser. Estáis en el lado opuesto que yo. Esta es la baja. Pues yo voy a intentarlo. Sí, pero la han lanzado muchos, ¿eh? Han lanzado muchos. Vale, vale. Uy, una ha caído aquí cerquita tuya, ¿eh? Uy, estoy viendo todas las achas caer. Las voy a recoger. Vale, mía, mía. Vale, vamos todos por la pasarela y por eso, ¿eh? La mayor parte por la derecha y el centro. Vale. Uy, he visto a uno. ¡Hola! Un 6, un 7 ya. A ver, chazo que me llevo. Yo voy probando a cross the map. A ver si hay suerte alguna vez. A ver si me como alguna. ¡Toma! Intras ha llegado. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Huyo! ¡Toma! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No queda aquí! ¡Uf! ¡No me daba ni uno! ¡Qué buena! ¡Qué cabal! ¡No me daba ni uno! ¡Qué fuerte! ¡Mío! ¡Madre mía! ¡Habarse de bien! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Van todos por la derecha! ¡Estoy acorraladísimo! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Hola! ¡Me dieron por detrás! ¡Ya no podía huir! ¡Se que me has visto! ¡No! ¡No me ha visto! ¡Hala! ¡Me dio! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡A mí se la llevaste la tuya! ¡Gracias por cogérmela Héctor! ¡Estirando las bajas así de gratis! ¡Yo he visto! ¡Mata así mi peces! ¡No! ¡No he sido el que más! ¡Oh! ¡No he sido fuerte Opti! ¿Ya te ha salido eso? ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Uf! ¡Cabecita! ¡Uf! ¡Para ti! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡En racha! ¡En racha! ¡Voy a subir a todos trichados! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Madre! 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 ¡La que estoy liando! ¡Bueno! ¡La que estoy liando! ¡Me mojo en la piscina y todo! ¡Tengo tiempo de refrescarme! ¡Ya mira! ¡Pues se lo corto! ¡Toma! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Estaba ya demasiado acorralado! ¡No! 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 ¡Te pego la más difícil! ¡Te pego el hermano! ¡Uf! ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Ya de ahí! ¡Ya de ahí! ¡No! ¡No! ¡Me he quedado sin bala! ¡No! ¡Ahí va! ¡Acuchillada! ¡Me había quedado sin bala! ¡Ya! 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 ¡No! He tirado una esta sin querer tirarla! ¡Venga! ¡Tú! ¡Por pensar! ¡Y tú qué fas! ¡Venga! ¡Estoy aquí! ¡Ja ja ja ja! ¡No! 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 Igual va a estar ahí, ¿eh? ¡No mováis mucho! ¡Tum! Esa que se lleva... ¿No hay nadie aquí ahora? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uff! ¡Venga, uno menos! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Pues mato! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pues mato! ¡Vale! ¿Hay uno aquí? ¿Creo? ¡No! ¡No! ¡Me siguen! ¡Tum! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aquí me esco! ¡Uff! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Ahora no tenía cuchillo balístico! ¡No me lo puedo creer! ¡Tienes a salir aquí en la pasarela! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por la pasarela precisamente! ¡Uff! ¡Espera que me estoy librando! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Que ya vamos todos eh! ¡Madre mía! ¡Ojo que vamos todos por la pasarela! ¡Madre mía! ¡Sigo huyendo! ¡Van todos! ¡Van todos! ¡No doy nadie! ¡No doy a nadie! ¡Llevaos para mí! 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 ¡Que cabrones! ¡Joder! ¡Había como cuatro tíos por el mundo! ¡Ahí va! ¡Y se acaba dando! ¡Voy a recargarlo! ¡Me voy a hacer quebrar la piscina! ¡Ah! ¡Oh my god! Bueno esto lo haremos cuando... El que lleguemos a 100, el que lleve más baja gana. Porque si no... Os cuesta mucho. Es que es diferente. Sí, tienen vosotros. Me ha saltado la mocha. ¡Eh! ¡He visto! ¡Tengo un solo baja solo! ¡Uy! ¡Híctor me da miedo! ¡No! ¡Que me ha ido a mi mala! Te están enchufando por allá, ¿no? ¡Ya, ya! Yo lo voy bastante. ¡No! 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 ¿Cómo ha venido tan rápido? No tenía... Estaba detrás de la piscina. ¡Oh! Me ha cogido rebufo, eh cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia los acroses! ¡Casi me dan! ¿Cómo no he podido dar a nadie? No puede ser. No puede ser. Habían cuatro tíos delante mío. ¡Oh! 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 ¡No, no, no! Hay que os juntáis ahí, dios y la madre. No te voy a dejar hacer halla, wepico. ¡No! 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 ¡Toma! ¡Vale! ¡Oh! Vale, otra... ¡Vamon! ¡Ahtras! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! Madre mía, que chungo. Al final esto está muy igualado, ¿eh? 12, ¿qué más? 12, 12, 10, 10, ahí. Vale. Venga, a ver si te enchufo una y me pongo ahí. Una cross. Una cross y gano. Vamos, si haces una cross, ya el que haga una cross lo nombro ganador, ya. O sea, esto ya es demasiado. ¡Hola! Eres tú el que salta. Eres tú el que salta. ¡Ah, por detrás! 20, 20, ahí, hijo de ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, a cross! ¡Vamos! Nada, atreí un ganador. Atreí un ganador. ¡Qué bueno! ¡Ya está! ¡Qué bueno! ¡Hostia! Me estaban cayendo un montón, que me podía haber dado el a cross también, pero mira, al final. Que estoy aquí. No hagas a cross, toma. Joder, notaba un suspiro por detrás mío. ¡Tasca! Joder, no vale. Aprovecho de estar ahí todos, no sé qué hacer. Te quedan listos para llegar a 100, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Dios, he esticado! ¡Le ha cogido! ¡Le ha cogido con la mano! ¡Estoy seco! ¡Fuego! ¡Hala, la que se ha liado aquí! ¡Oh! 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 ¡No me he quedado sin nada! ¡Oh! ¡Vale! ¡Fuego! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Ah, chaval! Y ahí te ha reventado, Enrique Asas, pero vamos. ¡Hale mío! Y ya lanzo todo, todo, todo por ahí, todo, venga y si te cae algo, pues te cae, ya estamos aquí todos intentando, venga yo me voy a quedar aquí quieto, a ver si hay que me da, pues cuando me muevo aparece otra, solo 3 bajas, y al momento el ganador es Kabanix, y hace otra, así que, pues si hago yo otra cross ahora que, como os quedais todos, es que te lo cojo yo, y esto, estoy seco, la última, la última bajasions, 380 trickshot, dorfinda y cuchillo, ahí va, bien tosa por mi, bien tosa por mi, como si no fuera normal, sabes, en el sky, en el sky, si me he marcado una tochi, no, 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 no tenía balas, oh, ya está, se acabó, Kabanix, Kabanix es ganador, ganador, vale, Madre mía, esto lo voy a tener que cortar, porque ha sido super largo. Madre mía, me ha molado, supongo que habrá sido divertido, yo creo que sí. Haré esto un montaje así, chulo. Madre mía. Para que, no sé cuánto ha durado, no sé si está un buen rato, ¿no? Sí, sí. Y a mí la última me encanta. Sí. Tenías que salir tú, no cierres, ¿no? Si no, a todo no es un final. Me ha quedado muy bien positivo, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Sí, sí. Pues bueno, ahora hacemos lo que se quiera, podemos hacer por equipos. Lo que es hoja. Sí, ¿no? Que se vayan poniendo conmigo. Dale. Para no dejarme solo, más que nada. Ey, ¿qué pasa, people? Así es como saludan cada uno de sus vídeos. ¿Quién? Acabais de ver un nuevo vídeo de Atreyuco. Con su gracia y su estilo en Osinoticio. Si acabais de ver este vídeo es por algo. Suscríbete, dale a like y comenta algo.